Hola, ¿cómo estás? Buenos días, diputado. Hola, soy Felipe Fernando Macías, diputado federal por el cuarto distrito, por el estado de Querétaro, por el Partido Acción Nacional. Felipe, ¿cómo empiezas tu día? Normalmente arranco el día aquí en la Ciudad de México como a las seis y media de la mañana, a ver, es un poquito antes, un poquito después. Me gusta irme a hacer ejercicio, irme al gimnasio. La verdad es que me sirve muchísimo para activarme. Y estar al 100%. ¿Siempre te ha interesado la política? Yo creo que desde niño la política me gustó porque mi abuelito era muy participativo, muy crítico. Le gustaba siempre estar opinando de los temas sociales. Y sobre todo, un luchador incansable contra las injusticias. ¿Qué te llevó a militar en Acción Nacional? Acción Nacional, por su ideología y su doctrina, somos un partido humanista. Somos el único partido que realmente tiene pilares ideológicas bien cimentadas, que estamos por una causa mayor, que no es llegar al poder, sino formar ciudadanos, luchar por el bien común, por el respeto a la dignidad de la persona, por la solidaridad, por la subsidiariedad. Somos el único partido con una identidad real y me siento muy orgulloso de estar en el PAN. ¿Desde cuándo militas en Acción Nacional? Soy militante desde el año 2004, cuando cumplí 18 años, me hice miembro adherente. Y luego en 2007 me hice miembro activo del PAN. Y bueno, hasta la fecha, a mis 32 años, siempre he sido panista y esta va a ser mi casa siempre. ¿Cuál es tu lugar preferido de Querétaro? El lugar para mí más bonito de Querétaro es el centro histórico, es el lugar más bonito, es el centro histórico más hermoso de toda la República Mexicana, ir con mis amigos, ir a echar un cafecito. ¿Cuál es tu compromiso desde el Congreso con los queretanos? Primeramente, el tema de la seguridad es el tema más importante para los queretanos. Voy a estar presentando iniciativas, de hecho ya lo hice en estos primeros días de labor, estar presentando iniciativas para fortalecer el sistema penal acusatorio, fortalecer la prisión preventiva oficiosa, leyes que garanticen la tranquilidad de los queretanos, la paz en sus domicilios, en su patrimonio. Eso es lo más importante para mí, legislar a favor de la seguridad. Y el segundo gran rubro es el tema de la educación, porque para mí la educación es la clave de todo. Si invertimos en educación, todos los demás problemas del país van a disminuir. Si invertimos en educación, la inseguridad disminuye. Si invertimos en educación, tendremos jóvenes con mejor oportunidad de trabajar, mucho mejor preparados y de manera consecuente, haciendo muchas cosas más por sus proyectos personales, pero también por su comunidad. La seguridad y educación son mis temas principales, pero seré un portavoz de todos los intereses e iniciativas ciudadanas de todos los rubros. Para ser un auténtico representante ciudadano de los queretanos. Muchas gracias, Felipe. Bueno, ustedes, que estén muy bien. Buen día.